Amigos de YouTube, ahora sí que sin querernos cayó la noche mexicana del 16 de septiembre. La verdad, me dio flojera cocer los frijoles. Y mejor preferimos hacer un arrocito, en este caso es suizo. Luego les pasamos la receta porque sí tiene así como su que ver. Y obviamente pues con tortillitas aquí recién hechecitas. Aquí está mi esposo haciéndose un taco con el oro verde de México. Por supuesto el aguacate y la carne pues es arrachera. Y a él le gusta con crema y el arroz. Obviamente nos está faltando los nopalitos, los frijolitos. Pero bueno, usamos de nuestros recursos hasta llegar y comprar un pico de gallo. Pero disfrútenlo, todo está delicioso, hecho con amor. Y gracias por vernos.